Vean que hermosos bebés tengo yo. ¿Sais? ¡Qué guapo, mamorre! ¡Qué carita! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos aquí nuevamente. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿No confías en mí? ¡Ja, ja! ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿No confías en mí? 1, 2, 3 1, 2, 3 Si confía en ti 1, 2, 3 1, 2, 3 Si, trust fall No, déjalo Mamá es el que te hace eso Casi Mi capa se rompió ¿Se rompió? Creo, tengo otra De cañita No, déjalo, déjalo ¿Qué nervio tiene que ir vestida de un equipo? Un equipo Mañana voy a llevar botas Pasado mañana que sería Miércoles Sí, miércoles Tendría que llevar una camisa de superhéroes Chicos, me voy a poner a limpiar la casa Voy a hacer una limpieza profunda porque es lunes Entonces, me van a acompañar con eso Me voy a poner a limpiar toda la casa Ahorita tengo un desastre en la cocina Que quiero también cambiar unos adornos Y este Y tengo que limpiar todo Desde lavar los tapetes Me toca hoy lavar los tapetes Meterlos a cloro Y tallar todo el baño Y tallarlo todo, por completo No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No Gracias por ver el video. 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 Hice un floreo, una maceta, una maceta con una flor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está todo y ya les enseñé. Miren que... ¡Suscríbete. Es porque mi niña quiere que le deje decorado de Halloween. Entonces aquí tengo... Decoraciones de... Como les digo no son muchas las decoraciones que tengo. Hoy sí tengo un reguero, vean. Cosas por donde quiera. No son muchas cosas. No son muchas cosas, pero... Tipo... ¿Cómo se llama? Día del pavo. 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 Y la cocina va a estar lista. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me voy a poner a trapear primero. Porque me puse a lavar unos platos que voy a necesitar. Para adornar la mesa. Entonces, primero me voy a poner a trapear. Y ya después me pongo a decorar. A mover todo eso que tengo ahí. Y ya después... Quiero terminar de limpiar, chicos. Antes de que el bebé me tira. Que lo meta a dormir. Espero lograrlo. Y ya después... Quiero terminar de limpiar, chicos. Y si no, lo duermo. Y sigo con la limpieza ya que se despierte. Porque necesita dormirse también él. Ya es su hora. De meterse a dormir. Antes planchaba mi ropa, chicos. Pero... Ahorita yo lo que estoy haciendo es meterla a guardar. Meterlo a su lugar. Lo que estoy haciendo es que la meto a su lugar. Y... Ya la plancho en el momento en que nos la vamos a poner. Porque anteriormente se me juntaba... Mucha ropa se me juntaba. Para planchar. Entonces la forma más fácil y ordenada para mí ha sido esa. De plancharla en el momento en que nos la vamos a poner. Ahorita les enseño como doblo yo la ropa. Eso me lo enseñó un este... Un libro. La magia del orden. No sé a quién le gusta leer libros. Y me enseñó como doblar la ropa. Ahí aprendí como doblarla para que... Tengas más espacio en tus... Cajones. En tu ropero. En tu closet. Y... Yo al principio no se me hacía bien. Porque de hecho yo aprendí a doblar antes de otra forma. Como más ordenado, ¿ven? Así. Así los doblaba antes. Y este... No, así no los doblaba. Como el de mi niña. Como este. Pero este... Ah, como me enseñó el libro. Funciona, créanme. Tiene uno más espacio, más ordenado. Y tarda más tiempo... Sin reguero los cajones. De hecho a mí ya mis cajones no se me desordenan. Porque los ordeno de la forma como me dijo el libro. Les digo que no sé si les decía. Pero parece que están todos hechos bolas. Pero no. Es una estrategia que es para que queden paraditas la ropa. Y ordenadas. Que queden bien ordenadas en los cajones. Pero ahorita se los enseño. Pero como traigo mis pelos, ¿verdad? Bueno, miren, ya terminé de doblar la ropa. La cama la tengo descompuesta. Porque el bebé se sube durante todo el día a la cama. Así es que, como les digo que se duerme. Yo creo que ya se han dado cuenta que anteriormente la tengo luego descompuesta. Pero sí la hice en la mañana. Bueno, este... Oh, la ropa como la doblé, miren. Lusitas de Neiri. Cobijitas. Shorts de mi marido. Los shorts. Estos son míos. Calcetines. Me hizo falta un calcetín. Les digo, pero... Les voy a enseñar mi cajón. Pinkies promes que no voy a mover nada. O no, esto significa que es mentirita, ¿verdad? Bueno, entonces, pinkies promes que no voy a mover nada. Para enseñarles que no están tan desordenados que funciona ese. Este... Les digo que el libro es el de... La magia del orden de Marie Kondo. Quien ya lo haya leído ya va a saber de esto. Y quien no, pues, este... Si les gusta leerlo, ayuda demasiado, créanme. En mantener un orden en tus cajones, en tus gabinetes te ayuda mucho. En la cocina, en tu oficina, en todas partes te ayuda. Dejen y les enseño. Que me toca, este... Voltearles la cámara. Vean. Son calcetines. Aquí yo tengo toda mi ropa mía. Esto es de los vestidos. Para cuando no se ha vestido. Pero bueno, ahí lo tengo. Por ejemplo, aquí es ropa de mi niño. Si se dan cuenta, miren. Sus cobijitas están bien ordenadas. Estos son unos calzoncitos que le compramos. Aquí pongo sus gorros. Lo que me ayuda también con su ropa de él, como está muy pequeña, son estos cuadritos. Miren, los compro en el dólar también. En la tienda que los llevé ayer. Aquí pongo sus gorritos, su pijama y sus trajes de baño. Sus camisitas con manga larga, camisitas con manga corta, pantalones y sus pants. Aquí van sus pants. Por ejemplo, acá, pues, no tiene nada de mal. Son brasieres, blusas de manga larga, blusas de manga corta. Dicen que es bueno que uno no los ponga todos doblados. Porque se te maltratan. Aquí van mis shorts. Aquí tengo mis pantalones, mis pants. Acá tengo faldas. Ahorita se atoró con el cajón, pero lo acomodo y no pasa nada. Mis faldas, mis suéteres y mis... Estos son como los averoles que les digo. Este es el negro que me pongo seguido. Y el de mi escrilla que les enseñé la otra vez. Este es de mi esposo, miren. Pantalones, suétercitos. Lo que te enseñé ese libro también es que te quedes con la ropa que más te gusta. Y que te deshagas con la ropa que no te hagas... Perdón, que no te hagas sentir bien. Y fue lo que yo hice deshacerme de toda la ropa que no me hace sentir bien mis shorts. Porque ven que tenía vacío. Bueno, entonces los shorts van aquí. Mis pantalones van a ir acá. Deshazte de toda la ropa que no te haces sentir bien. Porque luego hay ropa que a uno no le gusta, pero como uno... Tal vez se siente uno medio desanimado. Dice uno, pues me la voy a poner. Y es cuando uno este... En vez de mejorar su autoestima, más este... Se baja. Tu autoestima. Vean. Aquí tengo un perfumito del niño. Que se lo escondí aquí porque lo estaba usando. Entonces... Aquí está. El perfume del niño. Ahí se lo escondí. Los pants del bebé. Van aquí. Aquí van los pants del bebé. Y les digo, hace como seis meses que lo limpie. De hecho, me va a tocar otra vez ordenar todo. Va a ser ahora en noviembre. En noviembre me toca ordenar otra vez. Todo, chicos. Algo que a mí me ha funcionado mucho es que los muebles no tengan muchos adornos. Como ven, ese mueble no tiene mucho. Entonces, mientras menos cosas le pongas a los muebles, más fácil es para limpiar. Trabajo. Trabajo. Algo que ya tiene mucho ropa. Te lo escondí con el pobol. Te lo escondí con el peñón. Te lo escondí aquí, el que te lo escondí. ¡Suscríbete! Un beso. Un beso. Subtitulado por El Emporado. Comorado por El Espíritu. Conorado por El Espíritu. El bebé se me quedó dormidito y no puedo aspirar. Así es que voy a estar acomodando lo que les había dicho que iba a acomodar aquí en la cocina y tengo que limpiar la sala y el cuarto de mi niña. Y ya de ahí pues no voy a aspirar hasta que el niño se me despierte. Les digo, miren, me acosté con él un rato. ¿Cómo traigo los pelos? Ya mis platos se secaron. Estoy pensando que no me gusta cómo combinan estos, pero ya después compro más adelante otro color. Mientras tanto me toca dejar esos. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La forma de jugar de... Un gigante en la casa de Neiri. Sí, mi amor, ¿eres un gigante? Y ya quedó la casa limpia. Es el cuarto de Neiri. Su baño, que ya les había enseñado. La sala. La sala la aspiré bien. La sacudir bien. La cocina. Huele bien rico, chicos. Bien rico que huele aquí adentro. Y ya está. Y ya está. Ya está deshecha, pero... Ya todo está limpio. Todo está limpio. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Virgen de marmilla. ¿ya está? Sí está bien bonito. Negro, rojo, blancos. Ok. Y las copas están como... Se ve que brilla, como cuando está en la mesa. Se ve que acá abajo está negro. Ok. Acá está carlito y acá hay una línea de negro. ¿Qué cosa es lo que te RII está? Vean lo que voy a cocinar, chicos. Ahorita tengo la gordura ahí pero voy a cocinar Mollecitas Mollecas De pollo Que riquísimo A ver que dice que era cuando llegue y encuentro la comida